En la mesa en sí se discutieron muchísimas cosas, hoy o mañana el intendente estaría decretando la emergencia laboral en la ciudad, ese es el compromiso de él, en el cual nosotros también estamos haciendo o esperando a ver qué repercusión tiene en la provincia, para la otra localidad y los otros municipios. Esperemos que sea muy buena la medida del intendente. Bueno, después con respecto al tema de los despedidos, lo que nosotros seguimos pidiendo desde la mesa es la reincorporación de los compañeros de los 175. Sabemos que es muy complicado, sabemos que está difícil, pero entendemos que es necesario que la empresa se siente con nosotros, que firmen un acta de compromiso de acuerdo, donde en el momento que ellos puedan volver a recuperar la producción, lo vuelvan a llamar a estos compañeros que fueron despedidos. Bueno, contanos un poco de cómo está la situación de la empresa, nos decías también hay una merma de la producción también, hay toda una crisis que viene acompañada, una crisis económica. Sí, bueno, nosotros hace tres años que venimos viendo, no solamente nosotros como gremio, como delegado, sino que todos los compañeros que trabajan ahí vienen observando que hay varias cintas que se vinieron cerrando. Nosotros en su momento hacíamos 22.000 pares y hoy estamos haciendo 11.000 pares. Contamos con la mitad del plantel de lo que llegó a ser en su momento y obviamente la baja de la producción. Bien, y desde la empresa, ¿cuál es el comunicado, la respuesta? Nosotros por parte de la empresa, y tenemos la palabra que son las que dijo el gerente ese último día, pero que así también nosotros ya teníamos la promesa de que no iba a haber ningún despido a fin de año y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Nosotros lo que en realidad necesitamos es que la empresa se siente con nosotros o con el gremio, vamos a decir, con nuestro gremio, con nuestros dirigentes nacionales y firmen un acuerdo. Eso es lo que nosotros esperamos por parte de la empresa, ¿no? Que tengan esa amabilidad, vamos a decir, ¿no? Sin llegar a ningún tipo de conflicto con ellos, ¿no? Que ellos se sienten y firmen ese compromiso. Claro, y también me decías, para recalcar, el compromiso de que en algún momento, si hay algún llamado, se vuelva con los mismos empleados que han sido despedidos. Claro, es justamente eso lo que nosotros estamos peleando, vamos a decir, en cierta manera, por el hecho de que nosotros, por supuesto, queremos la reincorporación de nuestros compañeros. Pero también nosotros necesitamos que, no solamente fueron 175 en su momento, o en diciembre sí, pero nosotros necesitamos recuperar todos los compañeros que teníamos y necesitamos recuperar la producción. Entendemos que es por una cuestión económica, por una crisis que está en el país. Pero nosotros necesitamos ese compromiso por parte de la empresa y necesitamos que ellos lo firmen eso. Nosotros no queremos más de palabra. Nosotros de palabra tuvimos muchas cosas y bueno, tuvimos lo que ocurrió en diciembre que fue catastrófico, ¿no? Hasta avergonzante fue para los compañeros que, yo quiero que se entienda algo, todos los compañeros que fueron despedidos en diciembre, todos ellos se levantaron a las 5 y media, a las 6 de la mañana. Son trabajadores que se iban a dedicar el día o que iban a iniciar su jornada laboral. Ellos no se merecían eso, creo que nadie se merece. Así que nosotros lo que hacemos mucho foco y mucho hincapié también es en el Correo Argentino y bueno, el Secretario del Trabajo también, que actuaron de mala manera y nosotros también esperamos por parte de ellos, si bien el Ministro de Trabajo se acercó, el señor Argulla, nosotros vemos que hoy, por ejemplo, el señor Gauto sigue al frente del Ministerio de Trabajo. No tenemos ninguna otra respuesta por parte del Ministerio de Trabajo. Pero nosotros sí, más que nada, queremos tratar de garantizar también de los compañeros que están hoy adentro, que no les vuelva a ocurrir lo mismo, que el Correo Argentino, siendo del Estado, no participe en eso, que la Secretaría de Trabajo, cuando se acerque a la planta y hay un conflicto que ellos tienen que llamar a conciliación obligatoria, es el deber de ellos y es nuestro derecho como trabajadores, ¿no? Para finalizar ya mañana, ¿habrá una movilización? Sí, el día de mañana nosotros entramos a trabajar a las 7 de la mañana, estaríamos saliendo a las 4 de la tarde y de ahí nos movilizaríamos con los despedidos y los compañeros que están activos todavía en la planta, hacia la Ruta Nacional Nº 12. Estaríamos realizando un corte sobre la Avenida San Martín, otro corte en la ruta y hay que destacar que estamos acompañados por varios gremios de la Ciudad del Dorado, gremios de Monte Carlo y eso también resaltar la solidaridad que recibimos por parte de todos los gremios y están así que en Monte Carlo también el día jueves van a hacer la misma metodología, van a hacer una marcha y van a finalizar con un corte de ruta con los gremios que están acompañando allá en la Ciudad del Monte Carlo, ¿no? Acompañado de la marcha, un petitorio, alguna junta de firmas, algo? Nosotros lo que hoy necesitamos es que esto sea lo más viral posible, ¿no? Que esto llegue a Nación, que esto repercuta. Nosotros obviamente el pedido va a ser la reincorporación de los compañeros, el cese a las importaciones de productos terminados, va a ser una marcha y la idea es que sea visible, nosotros le pedimos a la ciudadanía también del Dorado que acompañe. Nosotros no vamos a marchar para pedir planes, no vamos a marchar para cualquier tipo de otra cosa, ¿no? Se sobreentiende que vamos a tratar de resguardar lo que es el trabajo en la Ciudad del Dorado.